La reventaste, ¿no? Sí, así es. La verdad, muy contenta porque todos los bolivianos me apoyaron y yo muy agradecida con eso. Bueno, y ahora estás en Maroyu, pero de Néstor Yucra, el más capo, ¿eh? Así es, yo muy contentísima de pertenecer ahora al grupo de Maroyu y de Néstor. Perfecto, muy bien. Un chiflido, chicos, por favor, para Elena. Eso. Muy bien. La nueva integrante, Maroyu, de Santa Cruz de la Sierra. Solterita, por si acaso, ¿no? No. No digas eso, te digo, no digas eso. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 solterita. Una vueltita, por favor. Ahí está la linda Elina. Bueno, pronto en Showmatch, ¿no es cierto? Y hay un contrato, me parece, ¿no? Al año. Así es, no puedo hablar mucho, pero más adelante van a saber un poco de eso. Bueno, felicidades, ¿eh? Bueno, vamos a la otra integrante, la nueva de Maroyu, de Néstor Yucra. Véngase, por favor, mi amor. Hermosa. Un aplauso para ella, por favor. Eso. Su nombre es... Camila. Hola, Camila. ¿De dónde eres, Camila? Camila. Desde Cochabamba, aquí directamente en La Paz. Con mucho amor, con mucho cariño, gratitud hacia ustedes y para compartir toda nuestra alegría como Maroyu de Néstor Yucra. Desde Cochabamba, sí, señor. Un aplauso fuerte para ella. Bueno. ¿Soltera o casada, Camila? Soltera. 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 ¡Qué linda que es la Camila, por favor! ¿Cómo te gustan los chicos? De pronto, altos, bajitos, morenos, gorditos. ¿Cuál es el hombre ideal para Camila? Es secreto, es secreto. Pero, por ahí, hay unos rasgos por ahí. Me gustan altos. Altos, altos. ¿Tú cuánto mides? Unos setenta y dos. O sea, un ochenta por ahí. Un ochenta por ahí. Bueno, atención. Los que somos chatos, estamos ya al carajo, ¿no? Pero bueno. También los sentimientos cuentan. Perfecto, muy bien. Lo dice Camila de Cochabamba. Gracias. Una vueltita, Camila, por favor. Una vueltita hermosa. Mirá vos, Cuerazo, Cochabambino. Ahí está la linda Camila. Pero bueno. María René, vení, por favor. Wanda, vení, por favor. Venga, venga, por favor. La gente las quiere. La gente las sabe porque son parte importante. Son... Parte importante de Maroyo. María René, acá está. ¿Dónde están los fans de María René? ¿Ya ves que te digo, María René? ¿Dónde están los fans de María René? La gente te ama, María René. Bueno, agradecerle, ¿no? Gracias por su apoyo, su cariño. Y bueno, estamos listos para darle un buen show aquí con el grupo de Maroyo y Néstor Yucra. Qué linda, María René. Bueno, María René está con pareja, por si acaso le digo. Yo sé, pero bueno. Pero igual, La Paz es tu mundo, ¿no, María René? ¿Te gusta la gente de La Paz, no? Claro, es mi segunda casa. Perfecto, muy bien. Muy tapada, María René. ¿Qué pasa? Bueno, ahí está María René. Y la chica del tatuaje se llama Wanda. Venga, Wanda, por favor. Acá sale hermosa Wanda. Llegó de Europa. Hola, Wanda, ¿cómo estás? Aquí, contenta por estar aquí con todos ustedes y lista para dar un buen show, ¿no? Bueno, mucho trabajo, ¿no? Claro que sí. Pero te encanta. Y cuando el trabajo nos gusta, pues lo disfrutamos, ¿no? Bueno, beso, 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 beso. Beso, María René, para la gente del alto, por favor. Bueno, beso, 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 beso. Acá están las lindas chiquillas Patito, Kevin. Maestro, un abrazo como siempre. Pato, ven, por favor. A vos te quiero entrevistar. ¿Aplausos para el Pato? ¡Pato! ¡Pato! Muy humilde. La verdad, le digo, el Pato es sinónimo. de humildad. Pato, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, pero un poco cansado. Un poquito acapella. A ver, piel morena. Acapella, un poquito. Piel morena, me gusta esa manera. Cómo mueves tus caderas de una forma tan sensual. Piel morena, quiero dejar de mirarte. Tantos deseos de amarte. No me quiero enamorar. ¡Fue el aplauso para Pato Marullo! Gracias, Patito. Todos los chicos, perfecto. Gonzalito, vení. Ven, Gonzalo. Vení, Magda, por favor, porque es tu fiesta, hermano. Tú tienes que lucirte porque hoy has hecho algo realmente fenomenal. Vení, Gonzalito, vení, Magda. Hoy, en exclusiva, Marroyu presenta la nueva imagen en cuanto a velarinas. Gonzalo, querido. Venga, por favor. Venga, venga, venga. Gonzalo, broche de oro. Ok. Muchas gracias, queridos amigos, hermanos, compadres, ahijados. Esto es un cariño para todos ustedes. Aquí está. Gracias por acompañarnos, todo lo demás. Más que todo, aquí está mi grupo Retumbe en vivo. Muchas gracias, Adigo Descontrolados. Buenas noches. Agradecerles a todos por habernos acompañado. Gracias al grupo Descontrolados. La pasamos bien. Gracias por apoyarme en todo. A mis primos, a mis hermanos, a todos, a mis papás, a mis padrinos. Y gracias al grupo Maroyu por estar aquí. Gracias. Antes, antes, que lance el buquet, por favor. Que lance, ¿no? Eh, Gonzalito. Yo un saludo especial al grupo H Dinámicos. H Dinámicos, un abrazo. La gente, Banco Fie. ¿Dónde está? Un abrazo. Bueno. Falta el Kevin. Falta el Kevin. Falta el Kevin. Falta el Kevin. ¿Estamos listos, chicos? Bueno. Si me dicen que comenzamos, comenzamos. Por lo pronto, que lance el buquet, por favor. Gonzalo, no estés así. Que lance. También están listos. Mi querida Magdita, vamos a lanzar, por favor. Mientras salís, a Yanmaro Yu, atención, el maestro Néstor Yujra, el original, por supuesto. el patio y las lindas chiquillas y los lindos chiquillos también, por supuesto, el día de hoy. Gracias por una linda jornada y mañana estamos ya en el recuento de regalos o bien acá mismo. ¡Vamos, Gonzalito! ¡Gonzalo! ¡Solamente los solteros! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Mamando, mamando, mamando! ¡Otra vez! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Bueno! Mira a un casado a un maniudo le ha tocado a un maniudo ¡A las chicas! ¡Atención! ¡Las chicas solteritas! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡Tres! ¡Uh! Direccionado eso iba, ¿no? ¿Por qué? Porque deseo que se case mi comadre ¿Quiere que se case la comadre? ¿Y es hora? Ya es hora, comadre ¿Por qué? ¿En serio? Sí, ya es hora Bueno Maestro, ¿todo listo? Kevin, ¿todo lista? ¡Perfecto! Bueno, mis amigos cerrando con broche de oro este matrimonio ofrecerá como siempre gracias chicos vamos a presentar el día de hoy para Gonzalo y Magda ¿Dónde están los fans de Marroyo? ¡Los varones! ¡Silver! Y las chicas por los lindos chiquillos no se escucha otra vez las chicas por los lindos chiquillos los varones por estas preciosuras bueno Kevin, ¿todo listo? con ustedes con ustedes Marroyo Néstor Yucra bienvenidos vamos en vivo para Gonzalo y Magda bien Gracias. Bueno, estamos listos. Preparen la camarita, por favor, la camarita de eso. Los celulares. Allí está la madrina también, la madrina. También quiere partícipe de esta fiesta, por supuesto. Un abrazo para la madrina de religión, la madrina de civil. Alberto Quispe Torres, Luisa Elizabeth Choque, Julio César González, Juana Quispe González, para Lidia Valeria Chura, Jorge Hugo Saavedra. Y mañana, un abrazo para el periodo de Conteo, para Milton Gutiérrez, Carla Cruz de Gutiérrez. Bueno, atención, mis amigos. Paciencia, por favor. Solmate un segundito, nada más. Mientras tanto voy a preguntar, a ver, María René, ¿de qué equipo será? ¿Qué creen? ¿De qué equipo es, María René? ¿Del ganador? No, pero no. Bolívar, Stronger, Blooming, Oriente. Bolívar. ¡Bolívar! ¡Mirá, María René! ¡Ese es Bolívar! ¡Mirá lo que hace, María René! ¿Para qué dices, Bolívar? ¡Wanda! ¿De qué cuadro es? ¿De qué cuadro es? ¡Mirá, no se anima! Ya dijo Bolívar, vos, al da frente. Del ganador, pues. No, pero, y Bolívar, Stronger. Del Tigre. ¡Del Tigre! ¡Eso! ¡Vamos, Tigres, arriba! Bueno, la nueva. A ver. Como buena cochalita del Wisterman. ¡Wisterman! ¡Bolívar! Perfecto, bien, está bien, está bien, perfecto. Bueno. No digas San Lorenzo Portinelli, vos, ¿no? Igual Bolívar. ¡Bolívar! Bueno, ahí está. Dos del Bolívar, una del Tigre, una del Wisterman. ¿Estamos bien? ¡Perfecto! Bueno, mis amigos, ya estamos. Ya estamos, chicos. Bueno. ¡Perfecto! Mi querido Kevin Yucra, con ustedes. ¡Mar Uyu! De Néstor Yucra. Bienvenidos para Gonzalo y Magda. Buenas noches a todos. A ver. ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, Sanchita! ¡Saya! Tanquileros por siempre. ¡Mar Uyu! ¡Siguen la historia! A que volviste otra vez, dime a que volviste Que estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste Cuando te sientes así, durante no volver, ahora regresas a mí Tu orgullo conmigo y yo te quiero Y ya dejé de amar, lo que quiero ser Fue todo lo que me hiciste Te quiero ver, te quiero ver Adiós, adiós, adiós Las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba A que volviste otra vez, dime a que volviste Que estás buscando de mí, si sabes que ya perdiste Cuando te volviste, ahora regresas a mí Tu orgullo donde me di Un, dos, tres Y no te quiero ver Y ya dejé de amar, lo que quiero ver Fue todo lo que me hiciste Y ya dejé de amar, lo que quiero ver Y ya dejé de amar, lo que quiero ver Adiós, adiós A los amantes de pozo, vamos cantando A ver, fuerte Cantamos, cantamos Y no te quiero ver Y ya dejé de amar, lo que quiero No te quiero ver Por todo lo que me hiciste Y no te quiero ver Y no te quiero ver Adiós, adiós Y no regreses Con las palmas arriba Ey, ey Las palmas arriba Ey, ey Las chelas arriba Ey, ey La vida es quiroca, comilla ¿Dónde está? A ver, pasito, ¿cómo dice? Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi Mano, you Mano, you Con la cosme Con la vida Con saldo y mata Con saldo y mata Con saldo y mata Que vivan los novios Muévanse todos así Salga, salga Salga, salguita, salga Con la morena, con la morena Esa es mi salga, salguita Hola, 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 hola Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches A todo este público presente En especial A los flamantes esposos Muchas felicidades Para Gonzalo Cosme Y Magda Quiroga En escenario Los flamantes esposos Junto con sus padrinos Claro que sí Ahí están los novios del año Estamos en vivo Magnate Producciones Ahí están los amigos de Magnate Producciones Aquí está Para Mata La novia Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Muévanse 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 Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella La novia Mata Por ella Por ella Por ella Por ella Es la única mujer En la que calma Mi pena Por ella Por ella Y la novia No me espera Por ella Por ella Tan que no Me espera Por ella Arriba las papas todos Muévanse, muévanse Muévanse con más odio Muévanse, muévanse, muévanse Morena, morena, morena Porque yo es un hombre borracho y yo no por ella Por ella, por ella Es la única mujer en la que calma mi entona Por ella, por ella Mi degracia empezó cuando yo la conocí Es por eso que te necesito No la tengo más que el viento, te necesita el agua Es la única mujer en la que calma mi entona Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Por ella, por ella Solo por ella Solo por ella Arriba las papas todos Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Eh, eh, eh! Como dice el alto Como dice ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Por ella, por ella, por ella Por manda a la novia ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cantamos! Solo por ella Solo por ella Solo por ella Sí, sigue la música, sigue la música Hoy día, sábado 14 de octubre En unos cuantos minutos más Ya va a ser día domingo Sigue la fiesta, claro que sí Junto a Gonzalo Cosme y Magda Quiroga Los Clavantes de Pozos Para filmaciones Magnate Aquí está Esta canción se llama Estos mingos Estos mingos Estos mingos Estos mingos Estos mingos Vuelvanse 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 con barro 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 En un pasito Arriba y venido a las palmas Palmas arriba Palmas arriba Ven, 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 ven Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa ¡Buen, ven, 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 ven! Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Barra que quiero ver otra Mentirosa, mentirosa Mentirosa en Susan ¡Vamos, cantamos! El domingo Un paso el domingo Gonzalo Te vi en brazos del motor El domingo En el salón diosa Temis Volvamos con otro amor ¡No, no! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Arriba las palmas todos! ¡Vuevanse! ¡Vuevanse! ¡Vuevanse con barollo! ¡Barrollo! Ahora sí, a ver, la gente más alegre ¡Un pasito! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Van más arriba! ¡Van más arriba! ¡Ven! 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 ¡Entnamor! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! Que te he visto yo Mentirosa, mentirosa Venga, soñó tu amor Mentirosa, mentirosa Para ti quiero tu amor Mentirosa, mentirosa Venga, soñó tu amor Cantamos, cantamos El domingo Pasó el domingo Te vi en plazos del otro ¿Dónde, dónde, dónde? El domingo, el domingo En la boda, en la boda Con nada, soñó tu amor Arriba, arriba en las palmas Que vivan los novios Que vivan Vamos cantando todo fuerte en el domingo Cantamos, cantamos Que el domingo, el domingo Pasó el domingo Te vi en plazos del otro ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Que el domingo, el domingo Con los flamantes de posto, gozando el pata Con nada, soñó tu amor Mentirosa, arriba en las palmas Cuévanse, cuévanse Cuévanse, cuévanse Cuévanse con barro Dedicando con cariño Para Gonzalo Y Mara, ahí está Los almantes de posto, claro que sí ¿Dónde están los primeros hombres? Que levante la mano Solo los primeros hombres Así como Gonzalo Así como Franz Bastante filmación Ahí está Estamos en vivo Vamos con los clásicos Tendremos Maroyu Primer hombre Aquí está ¡Clásicos! Cuidado ahí con el parlante El parlante está dando vueltas Ahí, cuidado, ojo Los amigos del sonido Cuidado con los parlantes Que están dando vueltas Ahí, ojo ahí Vamos ahora Aquí está ¡Clásicos! 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 ¡Arriba, arriba en las palmas! Maroyu en vivo, vivo, vivo Vamos arriba todos ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Primero hombre! Llorando llegué a salir Corriendo desesperada No pudiste contener Tu llanto frente al altar Me buscaba con la mirada Como queriendo encontrar Como queriendo encontrar A los que te dió El primer beso de amor ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba todos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! Y ahora no debí salir tú, corriendo desesperada No pudiste contener tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriendo encontrar Al hombre que te dio el primer beso de amor Vamos a ver, Madrid, Madrid, Madrid Póbanse, póbanse, póbanse tu malo Primer hombre, cantamos, cantamos, cantamos Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Mañana recordarás, que contigo te escuché De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz Con las palmas, vamos arriba, 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 arriba Póbanse, 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 póbanse tu malo Primer hombre, vamos cantando fuerte Cantamos, cantamos Hoy tú te casarás, olvidando tu promesa Mañana recordarás, que contigo te escuché De mí te olvidarás, pero no de aquella noche Que pasaste junto a mí, como eras muy feliz Cuida las palmas, vamos arriba, 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 arriba Póbanse, 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 póbanse tu malo Múúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Palmas arriba, palmas arriba Aquí está Piel Morena Piel Morena, Piel Morena, Piel Morena, Piel Morena ¡Prepárense! ¡Aquí llegó! ¡Más, dos, dos! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Gunia! 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 ¡Vavance! ¡Vavance! ¡Vavance ya! ¡Vavance ya! ¡Más, dos de filmaciones! ¡Pero grabamos! Quiero darme tiempo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la vez cuando eso me pone mal Yo no quiero mentir todo Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo tiempo que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero mirar ¡Vavance! ¡Vavance! Quiero, quiero y no quiero Que difícil vivir así Quiero vivir Pero cuando te tengo Se me olvida lo que sufrí ¡Cómo dice! ¡Qué morena! ¡Qué morena! Me gusta esa manera Como mueve tus caderas De una forma tan sencura ¡Qué morena! Quiero dejar de mirarte Tanto deseo de amarte No me quiero enamorar No me quiero enamorar No me quiero enamorar Baila Canta Con tu grupo ¡Vavance! 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 No me quiero ¡Vavance! 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 Dejarte a mirarte, tantos deseos de amarte, no me quiero enamorar más. Muchas felicidades a los amantes del Pozo, Gonzalo Cosme, Magda Quiroga, Tradiciones, vamos cantando fuerte de todos, todos, más grandes filmaciones, como dice, cantamos, cantamos. Dice el Moderna, no me gusta esa manera, como mueve tus caderas, de una forma tan sensual. Como dice el Moderna, quiero dejar de mirarte, porque deseos de amarte, no me quiero enamorar más. Y por siempre, en tu corazón, tu grupo maravilloso. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido, el partido. Más que te juro de amar, a bailar, a bailar, a bailar, al veterans, pasito, pasito, pasito. Camila Cosme, la familia Quiroga, muévanse, muévanse, muévanse ya, muévanse ya. ¿Dónde están las chicas del baile? A ver, levante la mano Las chicas del baile Las chicas del baile Las chicas del baile Las chicas del baile Eso, a ver ¿Dónde están las chicas que están esperando a los lindos chiquillos? Eso, ya se viene, ya se viene más adelante, ya se viene Vamos ahora, chicas del baile, sigue la música Aquí está Chicas del baile 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 Para todas las personas que les gusta bailar cumbia Marayu Arriba, arriba las palmas Chiquita, hermosa y bonita Me dice que quiero mi amor Chiquita, hermosa y bonita Me dice que amo mi amor Por ti yo pienso lo mismo También la quiero y la amo La flor de primavera Vestida de dulces de canto ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase con más rollo! Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi tita Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo, mi vida ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Palmas arriba! Y este es tu grupo Este es tu grupo Más rollo Más alto de producciones 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 Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo, mi pica Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo, mi pica Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor El mundo abre las palmas, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sigue, 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 sigue la música Jamás, jamás nos olvidaremos de este público presente Aunque nos esperaba un poquito, hemos llegado tarde Que estamos viniendo de Bolsa Negra Hemos ido a la mina Bolsa Negra ahí Un poquito tarde Jamás nos olvidaremos en especial De los flamantes esposos Gonzalo y Magda Muchas felicidades Ahí están los flamantes esposos Qué lindo Hay celosas A ver, ¿quiénes son más celosos esta noche? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más celosos? ¿Los compadres o las comadres? A ver, ¿quiénes son? ¿Las comadres? Eso Ya se viene la canción celosa Seguimos bailando Aquí está Jamás, jamás Jamás, jamás Jamás, jamás Bajo, yo ¡Vávanse! 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 No me busques más No preguntes por mí ¿Por qué has dejado? He rindo mi corazón Vete y no vuelvas más Sigue tu camino Porque mi corazón Tiene un nuevo amor ¡Arriba! 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 ¡Vávanse! ¡Vávanse! ¡Arriba! 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 No me busques más No preguntes por mí ¿Por qué has dejado querido mi corazón? Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¿Cómo cantar jamás? Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor ¿Cómo cantar jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Y para todas las celosas Y para todas las celosas ¡Muévanse! 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 Palmas arriba Los brazos arriba Cerveza arriba Vamos arriba todos La gente más alegre La gente más chelera No me dejas hablar con nadie Tú siempre Muy celosa Las hijas Son mis amigas Amigas Y nada más Celosa Pelosa Pelosa ¿Dónde están las celosas? Tú estás con tu celos, algún día me cansaré Sabes que los celosos son malos y a veces me amas ¡Vamos, cantamos! Pelota, 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 pelota Pelota, 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 pelota Pelota, 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 pelota ¿Cómo dicen los compadres? Pelota, 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 pelota Las perlas arriba, pelota arriba Jujeres arriba, el patito El patito Palma salida, palma salida, palma salida Sigue, 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 sigue la música A ver, un par de temas más y se viene el show de los niños chiquillos ¿Dónde están las enfermeras? Levante la mano a ver las enfermeras, las comandres, enfermeras Ayudan a los hombres, son enfermeras Claro que sí, para todas las enfermeras Se viene la canción Enfermera Más nada de filmación, más nada de producciones Aquí está, enfermera, enfermera, enfermera Sí Los recuerdos Pandora 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 Múvete 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 Un pasito Un pasito Puro movimiento, puro movimiento Tu papi, tu papi, ma no you, ma no you Cuando en la calle me te encuentro Linda enfermera, sola de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Así que cuidas, miras y amores Sabes que tú eres, la soy que quiero Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Arriba las palmas, vamos arriba Arriba, 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 arriba Eso A ver, espacito, las mujeres ¡Vávanse, vávanse, 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 vávanse Ahí Eso Cuando en la calle me te encuentro Linda enfermera, sola de blanco Siento que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aquí hay que cuidar, vida y amores Sabes que tú eres, la soy que quiero Eso que mi vida se va a hacer, hermano Por un beso tuyo, no sé qué hacer Lleva las palmas, todos van para la vida Arriba, 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 arriba Ahí El pasito a las mujeres El pasito Bromovimiento 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 Tu papi, tu papi Mano Mano Cantamos Que enfermera no me hagas sufrir, que enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, que enfermera dame de tu amor Que enfermera no me hagas sufrir, que enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, que enfermera dame de tu amor Para todas las enfermeras, esta noche nos anima a las mujeres. La bolpita, esa bolpita, la bolpita, la bolpita, la bolpita, la bolpita, la bolpita, la bolpita. Melea, 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 melea. Melea, 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 melea. Estamos en vivo, estamos transmisiendo en vivo los lentes de Más Night de Producciones. Ahí está la página en el Facebook, ya compartimos la transmisión. ¡Aquí está! No la olvidaré No la olvidaré No la olvidaré Este es tu grupo Este es tu grupo Marroyo Y no la olvidaré Hasta linda mujer Su recuerdo yo Siempre llevaré Y te encontraré Otro nuevo querer Que tenga su vida Y su forma de ser Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Y ahora que ya no la tengo Más suerte, más suerte Y no, no No la olvidaré Porque Gonzalo Porque mata Porque tanto nos quisimos Tanto nos amamos Nos casamos con Marroyo Como olvidaré Por aquellos tiempos Que ella me prometió Que no me dejaría Porque me he vuelto Solo Me puse a recordarla Y esta soledad Pues a matar Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo Vamos a cantar Más suerte, más suerte Y no, no No la olvidaré Para Rodrigo Y Pamela Seguro Pamela Saludos Nos reconocía Rodrigo y Pamela Un abrazo Y ahora todos Vamos cantando Fuerte, fuerte La paz, al alto Cantamos ¿Por qué? Porque tanto nos quisimos Porque tanto nos amamos Ahora que ya no la tengo Fuerte No la olvidaré Más suerte No, no No la olvidaré Con tantas filmaciones Que tanto nos quisimos Que tanto nos amamos Y nunca nos olvidaremos Que tanto nos besamos Yeah Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por los aplausos Muy gentiles Ha llegado el momento De presentar El show de los lindos chiquillos Para todas las comadres Eso Para todas las mujeres De la familia Cosme La familia Quiroga Claro que sí Ahí está Vamos a transmitir en vivo Acá estamos poniendo la boda De Gonzalo Y Aquí está Magda Eso ¿Dónde están los enamorados? ¿Hay o no hay? Solo los enamorados de verdad Así como Gonzalo y Magda Enamorados Por eso el día de hoy Se casan Se casan con Maroyo Claro que sí Ahí están los flamantes esposos Muchas felicidades Vamos Con los clásicos Para todos los enamorados Aquí está Esta canción se llama Enamorado de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Un Maroyo 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 Muevanse 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 con Maroyo Maroyo en vivo Muevanse con Maroyo Muevanse con Maroyo Muevanse con Maroyo Uy إ Cantamos, cantamos Enamorando Más suerte, más suerte Enamorando Que se escuche, que se escuche Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo Amor Si tú quieres Enamorando Muévanse, muévanse Muévanse con Maroyo Maroyo en vivo Cantamos Soñar contigo Hasta la noche Cuando me besas Hace que quita Tienes que quita Deja de quitar Y con los ojos Deja de quitar Cantamos, cantamos Más suerte Enamorando Si tú quisieras ser de mi enamorada Yo te prometo Yo te prometo Toda la noche Toda la noche Arriba las palmas El alto Arriba, arriba, arriba Muévanse, muévanse Muévanse con Maroyo Enamorado de ti Enamorado de ti A ver cantamos Cantamos, cantamos Me enamorando Me enamorando Me enamorando Me enamorando Me enamorando De ti Si tú quisieras Ser de mi enamorada Yo te prometo Yo te prometo Amor Amarte Como a ti Arriba, arriba Arriba Muévanse 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 a todos Palmas arriba Palmas arriba Y las palmas arriba A todos Las palmas arriba A todos Con las palmas arriba A todos Esas palmas arriba A todos ¿Dónde está el grupo que está tomando más cerveza? A ver, levante la mano Arriba la cerveza, salud, salud Eso ¿Cuántas cajas van? ¿Cuántas cajas ya están? Diez cajas Eso Bueno, vamos a brindar Por los flamantes esposos Gonzalo y Magda Claro que sí, vamos a brindar con la cerveza Clásico del grupo Maroyo La cerveza Maldito licor Brindamos, a ver, ¿cómo dice? Está haciendo mucho calor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Quieren que se saque Quieren que se saque la polera, ¿sí o no? ¿Quieren que se saque todo, sí o no? Que se saque todo 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 Eso Ahora sí está mucho mejor, ¿ah? Ahora sí Para Magda de Producciones Estamos transmitiendo en vivo Magda de Producciones La gente que quiere salir La gente que quiere salir en vivo Tiene que saludar a las cámaras De Magda de Producciones, ¿ah? Ahí está Estamos en vivo para todo el mundo Sigue la música Aquí está La cerveza Clásicos 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 Que yo quiero beber, por no me importa Esa sensación que me hace soñar Traigan la certeza, que quiero tomar Traigan la licor, que quiero beber ¡Viva las palmas! Ey, ey, ey Ey, ey Y este es tu grupo, este es tu grupo Marroyo Marroyo en vivo, positivo Y yo quiero beber por no recordar esta sueltaición que me hace sofrir Salud, saludo, padre Salga, maldito, que quiero beber Y maldito licor, quítame la pita Salga, maldito, quiero sufrir por no recordar esta sueltaición que me hace sofrir Maldito licor, quítame la pita, no quiero sufrir Para que se escuche, yo le di cariño, mucho mejor Ella me pagó por no recordar esta sueltaición Maldito licor, quítame la pita, no quiero sufrir por no recordar esta sueltaición que me hace sofrir Maldito licor, cuídense mucho, Dios les bendiga Muchas gracias, en especial a los novios, una vez más, Gonzalo y Magda Muchas gracias por la confianza, le queremos mucho Ahí están los amigos de Manate Filmaciones Muchas gracias también por la transmisión Con esto nos vamos, se despide Maroyu Aquí está el pajarito El pajarito del rumbo Maroyu Maroyu Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, no me metería a colar Quisiera y no quisiera, quisiera y no quisiera, quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad Quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera, a tus ojos me lo muero Quisiera y no quisiera, quisiera y no quisiera, hay lástima que no puedo Arriba en la palma de mi mano, quisiera y no quisiera, no quisiera, no quisiera, en la tarde Quisiera y no quisiera, para cuando estés ausente, quisiera y no quisiera, alzar la mano y besarte, quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito, quisiera y no quisiera, si yo un pajarito fuera, quisiera y no quisiera, y me tiene tu cejito, quisiera y no quisiera, como un panelito en cerca Sigue en la cuchilla, palma salida, palma salida Sí, ya llegó, lunita, dame, franquita Búscame en el barrio del dolor, nervosivamente no hay ni luz Ven, 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 para adorar, en la calle fuerte a cantar ¡Cantamos, cantamos! ¡Lumita, dame, franquita! 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 La familia Cosme, la familia Quiroga, en las viejas Manocho será tu luz, 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 luz ¡Andamos! Búscame confiado Padre Su, que extraño que me miras, que dolor Siempre bailo con vos en la playa Una chiquita de zorro en la playa ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Lumita, dame platita! ¡Vamos, todos, todos! ¡Lumita, dame chiquita! ¡Aquí te, yo la pucucar el pelo! ¡La luz, mujer! ¡La historia, tío! ¡Uuuh, de dolor! ¡Dame la salida! ¡Dame la salida! ¡Dame la salida! Llegaron los recuerdos Con cariño para los mamás y los esposos, Gonzalo y Magda Muchas felicidades, ¿ah? Muchas bendiciones ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a los mamás y los esposos! ¡Nos vamos cantando! Búscame confiado bajo el sol Se está propio en donde el calor Mamma mía, queda tigre todo Por ser tan llana de solas ¡Alexander del Perú! ¡Lunita, dame taquita! ¡Lunita, dame tiquita! ¡Lunita, dame taquita! 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 Y lo queremos mucho Será hasta la próxima Chau, chau Se despide el maronio Muchas gracias Chau, chau Permiso Permiso Gracias 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 Gracias. Gracias.